Buenas noches a otra noche de viernes en la bici. ¡Órale! 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 ¡Chao, tío! ¡Firma, firma! Con ese lunar que tiene cielito lindo, tú a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo que... ...a mí me toca. Con ese lunar que tiene cielito lindo, tú a la boca, no se lo des a nadie, cielito lindo lindo que a mí me toca. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra en cielito lindo los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra en cielito lindo los corazones. ¡Órale! ¡Órale! Un par de ojitos negros, cielito lindo de contrabando. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra en cielito lindo los corazones. Ay, 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 canta y no llores, porque cantando se alegra en cielito lindo los corazones. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!